¿Qué es el municipio de Santa María de Huatán? La verdad es que es muy importante para nosotros, el poder incluir en el ámbito deportivo a todos estos niños y niñas, eso nos hace a nosotros sentir muy bien, porque se refleja en ellos la felicidad, que también ellos también gozan a través del deporte, a través de las actividades recreativas, ellos también se pudieron divertir, y la verdad que eso para nosotros es muy impresionante, ver también cómo ellos gozaron de la actividad y nosotros también nos gozamos ver que no hay límites, para la persona, para el ser humano no hay límites, y ellos principalmente a nosotros nos dan una gran lección, porque ellos a través de sus inconvenientes, ellos van y pasan esas barreras, entonces es una enseñanza bastante grande para nosotros, que si ellos tienen ganas de hacer deporte, de hacer actividad física, ¿por qué nosotros no? Los que estamos pues completitos, pues estamos bien, ¿verdad? Pero sí, más sin embargo, pues me siento muy feliz, muy contento, como Dirección Departamental de Educación y como Dirección General de Educación Física, nos sentimos muy satisfechos por haber aceptado el llamado a todos los maestros encargados, a los supervisores educativos, así también a todas las entidades, también nos engalanó con la presencia a la señorita, la belleza santarroseña y chiquimuliense, y eso es para nosotros, es muy grato porque se le da la importancia de vida al evento, también así tuvimos la representación municipal durante todo el evento de nuestro vicealcalde, y la verdad pues eso es muy interesante, y lo tomamos mucho en cuenta nosotros que es lo que nosotros queremos, siempre darle la importancia a ellos, y a ustedes también, mil gracias por la cobertura como medio de comunicación. Sí, la verdad, muchas gracias por la oportunidad que me das de dirigirme a nuestro querido municipio de Chiquimulía, te digo, estamos agradecidos con Dios, agradecidos con las autoridades educativas, con cada uno de los padres de familia de estos niños con discapacidades, porque la verdad que es, fueron muchos los niños que participaron en esta actividad, es la segunda vez que se hace esta actividad con los niños con discapacidades especiales, pero la verdad es de admirar la labor de cada uno de los maestros que mantiene el control, la educación de estos niños, así como también a los padres de familia, y madres que luchan día a día para sacar adelante a los niños con estas discapacidades. Te puedo decir algo que para nosotros, pues, es una dicha poder servirles en todas las actividades que Dios nos permite, porque esta es una actividad especial. Te puedo decir, esta actividad de lo mejor, de lo mejor que hemos vivido, porque en realidad, qué mejor poderles servir a nuestros niños con discapacidades. La verdad que solo le digo a nuestro querido Chiquimulía que tenemos un gran alcalde y que él siempre está para apoyar en todo. Hoy se realizaron las segundas olimpiadas especiales en el departamento de Santa Rosa, coordinadas por la dirección departamental de educación y la dirección de educación física, con la colaboración, por supuesto, de la municipalidad del señor alcalde. Entonces, hoy los niños con algún problema de una discapacidad vinieron a participar y espero que ustedes cuando vean esos videos se den cuenta de que ellos también pueden, de que ellos se divierten, ustedes hubieran estado presentes, se hubieran dado cuenta de la alegría que irradiaban. Entonces, ese es el evento que se realizó el día de hoy. Yo siempre he hecho un llamado a no discriminar. Tenemos que incluir a todas las personas, no importa la discapacidad que tengan. En las escuelas son recibidos. Si ustedes se dan cuenta, acá vinieron maestros, directores, y son de las escuelas del área urbana, del área rural, de colegios, porque también ellos son especiales y necesitan del cariño y del apoyo de todos nosotros para poder salir adelante. Si nosotros no aceptamos, entonces no podemos salir. Y yo felicito a los padres de familia que hoy se hicieron presentes acá. Qué alegre ver a los padres de familia participando junto con sus hijos, porque yo como padre de familia soy la primera que tengo que aceptar que mi hijo, mi hija tiene una discapacidad. Si yo no lo acepto, no voy a esperar que otra persona piense en cómo educarlo, piense en cómo tratarlo. Entonces, por favor, hago un llamado en especial a los padres de familia, que si el médico le dice, tu hijo tiene un problema, acudamos a donde corresponde para poder ayudarlo. No nos hagamos los ciegos y decir, no es así, porque si hay un problema, tenemos a tiempo que atacarlo. No, caminar con él para salir adelante. Yo felicito a los maestros, gracias por esa labor que realizan, y a los padres de familia que estuvieron hoy acá, los maestros de educación física, dirección departamental, y al señor alcalde por ese apoyo. Hola, ¿qué tal amigos televidentes? Qué gusto poder saludarlos. Mi nombre es Aileen María Claudina Salguero Barrera, reina departamental de Santa Rosa 2022. Como parte de mi reinado, el día de hoy me encontré en una actividad súper recreativa con niños y niñas de capacidades especiales. La verdad, este es un bonito ejemplo de los maestros para poder influir en el ámbito social. Me siento muy feliz y afortunada de poder compartir con cada uno de ellos. Agradezco a cada uno de los miembros de esta alianza que me invitaron a participar el día de hoy. Gracias a la Municipalidad de Chiquimulía por apoyar a todas estas actividades. Y yo quiero invitarlos a ustedes a que juntos apoyemos a los niños a su desarrollo, y que respetemos y enseñemos el valor de amar. Gracias. 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 Gracias.